Fantasía y delirio. Polo Polo ha hija de Petro por decir que su padre es líder mundial. El representante en la cámara criticó a la joven, quien se expresó en sus redes sociales elogiando al presidente por defender de Israel al pueblo palestino. El presidente Gustavo Petro y su familia siguen dando de que hablar por las posturas que han tenido sobre lo que sucede en medio oriente con el pueblo de palestina e israel, donde han muerto miles de personas inocentes. El mandatario, que no condenó los ataques del grupo terrorista Hamas, ha sido muy criticado por la posición que ha tenido sobre este conflicto. Ahora, la que prendió la obviera nuevamente fue Andrea Petro, una de las hijas del presidente, quien en sus redes sociales salió a alugiar a su padre porque supuestamente a ella en Europa le han llegado múltiples mensajes para felicitarla por la labor que él ha hecho en medio del conflicto entre Palestina e Israel. Decenas de europeos me mandan mensajes a diario para felicitarme por Gustavo Petro. Ellos dicen soñar con poder tener un mandatario como él, con los huevos que tiene para defender al pueblo palestino. Ya se los había dicho, se ha convertido en un líder mundial de lucha y paz, Trino. Al respecto a la joven le llovieron críticas por su mensaje y uno de los que la señaló fue representante en la cámara y miembro de la oposición Miguel Polo Polo, quien también en sus redes sociales cuestionó a la hija de Petro y hasta insinuó que la familia presidencial tendría algún problema. ¿Líder mundial? Al parecer la cosa es de familia. Alguien me puede decir si los Petro consumen algún tipo de sustancia y cuál será. Es preocupante el nivel de fantasía y delirio con la que vive esta gente, escribió.